¿Cómo ingresar a tus microcursos en la app de Cursera desde el aula virtual? Primero, ingresa al aula virtual de tu curso desde el navegador de tu dispositivo y diríguete a tus microcursos. Según la organización de tu curso, ingresa a categorías temáticas o unidades de aprendizaje. Haz clic en el enlace de un microcurso. Serás redirigido al app de Cursera. Si ya tienes tu cuenta creada con tu correo UPC, inicia sesión. Si aún no la tienes, revisa el tutorial en la descripción. Una vez iniciada la sesión, accederás directamente al microcurso para inscribirte o continuar. Dentro de la app, podrás ver el contenido y realizar las actividades asignadas. Te recomendamos activar los recordatorios de estudio, tocando el icono de reloj y seleccionando días y horarios para recibir notificaciones en tu celular. Con la app de Cursera, avanzar en tus microcursos es fácil. Sigue esperando para aprovechar todas sus funciones.